L'equivo Anderstein Y sube Y sube la mano Sube, 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 sube Sube la mano Sube la mano Sube, 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 sube Quítate la ropa Quítate la ropa Que esto se va a calentar Quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa Que esto se va a calentar Tras pa' delante Tras pa' delante Pa' que los hombres Se pongan delirantes Tras pa' atrás Tras pa' atrás Para las mujeres Que les gusta por detrás L'equivo Anderstein Tras pa' delante Tras pa' delante Pa' que los hombres Se pongan delirantes Tras pa' atrás Tras pa' atrás Para las mujeres Que les gusta por detrás Y sube Y sube la mano Sube, 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 sube Sube la mano Sube la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!